La Renault Duster es la camioneta preferida por los colombianos, posicionándose como la camioneta más vendida en el país desde su lanzamiento en 2012 y convirtiéndose en el 2015 en el tercer vehículo más vendido de Colombia. Consolidada como la 4x4 para todos, se adapta a cualquier terreno, a un precio asequible y con el respaldo de la marca Renault. En este nuevo año, Duster se renueva para reforzar su posicionamiento todoterreno. Una camioneta más robusta, de un mayor nivel aspiracional con evoluciones en su diseño interior, tecnología, pero sobre todo, una camioneta que entiende y se conecta con sus clientes y su estilo de vida. Presentamos la nueva Renault Duster 2017. La nueva Renault Duster viene cargada de nuevos retos y aventuras para los colombianos. Su nuevo diseño refuerza su espíritu aventurero y off-road presentando. Nuevo diseño exterior e interior. Airbag, conductor y pasajero en todas sus versiones. Sistema Media NAV 2.0 con cámara de reversa incorporada. Echo Scoring y Echo Coaching. GSI, indicador de cambio de marcha. Algo importante a resaltar son sus faros doble óptica, que encuadran perfectamente con su nueva parrilla, imponentes barras de techo y un nuevo diseño en sus faros traseros. En el interior, nueva cojinería, nuevo panel de instrumentos y su reconocido gran espacio interior que hacen de la Renault Duster la camioneta perfecta para viajar en familia en busca de aventura. Tecnología Renault expresada en esta camioneta. Sistema Media NAV 2.0 con GPS. Cámara y sensor de reversa. Sin lugar a dudas, toda una experiencia a bordo. Incorpora además el GSI o indicador de cambio de marcha que muestra al conductor el momento óptimo para un cambio ascendente o descendente con el fin de ayudar a minimizar el consumo de combustible. 4x4 All Mode para los que la pasan bien en cualquier terreno. Toda su esencia y capacidad off-road están expresadas en su tecnología 4x4 inteligente, adaptada para cualquier situación, la cual distribuye la potencia en sus cuatro ruedas, un modo que favorece el desempeño y la seguridad en terrenos difíciles a bordo de esta imponente camioneta. De igual forma, cuenta con el modo automático, el cual permite optimizar el comportamiento en carretera y el modo 2WD para caminos que utilizan la tracción únicamente de las ruedas delanteras. El amplio espacio interior es una de las características que no puede faltar en una Duster. Cuenta con el mejor baúl de su categoría de 475 litros, ideal para acomodar cualquier equipaje, sea de aventura o un viaje en familia. De igual forma, el espacio puede aumentar hasta 1,636 litros gracias a los asientos abatibles en un tercio y dos tercios. Seguridad para pasarla bien en todos los caminos. La nueva Renault Duster llega equipada con airbags, conductor y pasajero en todas sus versiones, frenos ABS, sistema antibloqueo de frenos más repartidor electrónico de frenado, una camioneta para la personalidad de cada uno. Un toque de personalización al gusto de cada usuario con 4 universos de accesorios. Outdoor, Sport, Style y Funcional. Gracias a este nuevo lanzamiento, seguiremos consolidando la Renault Duster como la camioneta de los colombianos. La más vendida en el país, líder en imagen de marca en su segmento, plataforma de exportación y orgullo de nuestra industria. Sin duda, Renault logró introducir en el mercado la 4x4 para todos, creando el vehículo ideal para los que la pasan bien en todo terreno.